al hacer una especie de biografía no autorizada, totalmente calumniadora y difamante, pues de la misma manera, esta, la miniserie basada en el ampay, en la traición, en la humillación pública que Miyashiro le hiciera a su mujer, porque eso es lo que fue, no te funcionó, perdóname, tiene que ser levantada del aire antes de terminar los meses que necesariamente necesita una telenovela estar al aire para ser comercial, para ser gananciosa, para dar rating, para dar réditos al canal que he invertido en esa producción, porque una telenovela es cara, es cara, no es barato, y Michelle Alexander en una conferencia de prensa, muy ella, dueña de sí misma, hemos terminado, a ver, escuchemos, escuchemos. Nada, quiero agradecer a todo el equipo, como siempre, estamos terminando, este viernes es una novela exitosísima, que es, perdóname, que está terminando con 20 puntos de rating, y que creo que no tengo ningún comentario más que hacer, porque los números lo dicen, y estamos el lunes empezando con esta historia. Claro, ni más remedio que resucitar a un muerto, ¿no? Una de sus novelas que ya había terminado con muertos, y ya, se supone que los muertos no resucitan, ¿no? Bueno, pero los tiene que resucitar, porque estas 20 puntos de rating, si tuvieras 20 puntos de rating con, perdóname, Michelle, América Televisión no se hubiera levantado jamás esa telenovela, ni te la hubieran hecho finalizar así a la loca, porque eso es hacer finalizar una telenovela. Pero para América Televisión, el canal número uno del país, porque es el canal número uno, es el que tiene todo el rating del mundo, ahí las producciones más feas tienen rating, las producciones más aburridas tienen rating, porque es un canal caliente, una antena sumamente caliente, entonces que una telenovela alcance los 12 puntos, los 14 puntos, que es lo que tenía, perdóname, los 13 puntos, no es exitosa, es un soberano fracaso, sobre todo estando en el horario estelar. Así que lo que han hecho es sacársela, sacarla, mandarlos a su casa, a los Miyashiro y compañía, porque el público les dijo, no, tu historia no la compramos, no la creemos, no queremos al galán, al sacavueltero de Miyashiro, no lo queremos como galán. Y a la mujer supuestamente empoderada que lo votó de su lado, y que todas las mujeres celebraron, ahora echa una geisha al costado de él actuando, fungiendo, ser una familia feliz, no queremos eso. La hipocresía les reventó y rechazaron la novela. Así que ahora tienen a partir del lunes que poner un refrito, han, no sé, revivido un personaje, resucitado, eso solo pasa en las novelas, ¿no? Que las personas resucitan. Bueno, han resucitado una telenovela y han tenido que reemplazarla. Así que no nos intentes engañar. La Michelle cree que somos nuevos acá, aprendices. No, no es así, mentira. ¿Qué más dijo? Habló sobre el actor, el actor que va a encarnar a Davis. Solo ella se cree esto. Una de las reproducciones que ha sido, que todavía no sale en el aire, es de Davis Orozco. Magalí la ha calificado de que no tiene nada que ver su actor, no se parece en nada en físico. Yo a ella no le tengo que decir nada, nunca le he dicho nada, ni le he dicho nada, por un momento en eso, en absoluto. Michelle, en todo caso, explíquese por qué va a lo que va a dar con Mario Portillo, ¿cuál es el perfil que se dice? Porque es un buen actor, porque creo que puede dar perfectamente el personaje, y simplemente para decirle a las personas que son ignorantes en el tema, cuántas películas y cuántas series de personajes existen en la vida real o que han existido, han sido interpretados por actores que así, con la cara lavada no se parecen. Pero existen profesionales del maquillaje, pero existen profesionales de caracterizaciones. O sea, lo van a transformar al pobre chico Mario Cortijo, o sea, lo van a afear. ¿No? Le van a cambiar el pelo, le van a hacer como hace Jorge Benavides cuando interpreta, cuando hace sus caracterizaciones, le van a poner una prótesis al pobre actor. Le van a poner un... A este chiquito, miren, tan bonito. Le van a poner una prótesis para que se parezca a David Sorosco. Ya puedes, eres productora, o qué eres, este Michelle Alexander. Se supone que siempre se buscan los grandes directores, los grandes directores de casting en el mundo entero, buscan lo más parecido a un personaje, justamente para que no le tengan que poner prótesis a la cara, porque de lo contrario estarás haciendo un programa tipo JV ilimitador, que te tienen que fabricar la prótesis. ¿No? No sé, pues, cuando quieren hacer, pues, unas narizotas enormes y cosas así que tienen que alterar la fisonomía del actor. Pero en este caso, este actor, pobrecito, no se parece en nada a él. Y ella dice, no, pues, es que en cara lavada no se parece. Pero tienen que maquillarlo, tienen que caracterizarlo. Pobre chico, ¿y por qué mejor no te buscaste? Habiendo tantos actores, seguramente muy buenos actores, que no tienen trabajo, que de repente físicamente se parecían más a David Sorosco que a este muchacho. Porque ¿para qué le vas a deformar la cara al hombre? Dice que lo va a caracterizar y lo va a maquillar. Y también le van a tener que lasear el pelo. Y también le van a tener que hacer los mechones rubios. Ay, bien graciosa la Michelle Alexander. Me da risa, de verdad. La gente siempre defiende, pues, la gente es así terca, ¿no? Nunca quieren perder, siempre quieren saber que lo que ellos escogieron. Sin embargo, cuando hizo Magnolia Merino, esa asquerosidad de serie de la que creo que en su carrera hasta ella misma se arrepiente, donde supuestamente contaba mi historia, ¿no? A Evelyn Ortiz, la contrató a Evelyn Ortiz y la puso a personificarme, ¿no? Pero claro, ella no se me parece a nada. Pero también ella costumbra poner prótesis, ¿has visto? Le puso prótesis al estilo Jorge Benavides a Evelyn Ortiz. O sea, que ella está acostumbrada a hacer eso, a deformar a los actores que interpretan sus personajes. Le puso eso. Pero ¿cómo sería, cómo es, cómo es que el público te da la espalda y tú no sabes a veces por qué? Porque esa novela Magnolia Merino, que además ella, de manera tan despreciable, justamente la puso al aire cuando yo estaba en prisión, el público la rechazó a tal punto que tuvieron que sacarla del aire. Igual como le pasó con Perdóname, pero a esta la tuvieron que sacar antes del aire. Antes. Muchísimo antes. Porque fue un fracaso absoluto, ¿no? No la historia, sino porque seguramente que si hacen una biografía contando mi historia, no sé si a la gente le interesará o no. Pero la historia deformada que ella contó, el público se la rechazó. La gente ya no se acuerda, ¿no? Ay, acá estamos para recordarles nosotros. Ay, mejor sigamos. Ah, Jonah se conecta con nosotros en unos momentos desde los Estados Unidos, porque él quiere responderle a las cosas que ha dicho ayer Samara Lobatón. Y nos ha mandado unos pantallazos de sus conversaciones de ayer. Ayer en el transcurso de la mañana y de la tarde, cuando Samara en la noche nos dijo que ella no tiene comunicación con él desde octubre. Bueno, ahora vamos a hablar de eso. Pero, a ver, ¿cómo? ¿Qué pasa con Jessica Newton, mi ex amiga? ¿Qué es noticia? ¿Algo ha hecho? ¿Qué ha dicho? No sé, ¿qué cosa es? A ver. Ah, ¿lo de la boda? Ay, es que ella siempre, ella nadie la mete. La boda, la boda es de su... Pero, pero eso, ¿eso para qué? ¿Eso qué es? La revista Mali cubrió su boda y cubrí 50.000 bodas y seguiremos cubriéndola. ¿Qué es esto? Ah, ¿qué dijo? Ah, es una nota que ella pone sobre una pregunta que... O sea, siempre lea, ¿qué dijo Magali Medina sobre la boda de Cassandra? Y yo dije que la van a hacer en uno de los salones del Hotel Belmont Miraflores Park, porque eso es lo que han anunciado, donde Jessica Newton hace sus eventos del Miss Perú. Ahí también fue el Baby Shower, ¿se acuerdan? Ya, ahí fui al Baby Shower, ¿no? Estuve invitada. Bueno, los chicos se casarán por civil en el Hotel Belmont porque tiene un significado especial para nosotros como familia. Sin canje, ni préstamos bancarios para impresionar a nadie. Será una ceremonia sencilla donde lo más importante es el amor. Sin canje, pero todo lo que ella ha hecho en el Hotel Belmont, que tiene una ligazón con el Hotel Belmont que antes se llamaba Par Plaza, para sus eventos de mises, los ha hecho ahí. Y que yo sepa, esos eventos no se pagan en su totalidad. Una parte de esos eventos siempre ya los ha hecho en canje con su concurso. Entonces, ellos más bien si tienen una línea de relación con el Belmont, pero de canje. Es lo que yo tengo entendido. Ahora, que ella quiera poner el parche, decir, no hay, no hay canje ni préstamos. No, canje seguramente, pero préstamos. Si va a ser una boda sencilla, ¿por qué tendrían que prestarse? ¿Para qué tendrían que hacerse préstamos bancarios? Si no tienes de repente, ¿no? ¿Cómo costear por lo menos una boda religiosa tampoco? O sea, de hecho, todos entendemos que va a ser una bodita sencilla. Que, por supuesto, los propios novios, ella debería dejar de defender tanto al yerno y a la hija. Y debería dejar que estos dos chicos, que ya por fin se están casando, que vivan su propia vida y se defiendan solos. Porque ellos están que les sacan provecho a esta boda. Porque Davis Orozco, que tanto, ay, bueno, yo de esas cosas no hablo, que no me gusta decir, que no. Ellos están exponiendo cada milímetro de lo que va a ser esta boda civil sencillita, según dice la suegra. La están poniendo en redes sociales, haciendo videos hasta de cuando Davis va a escoger la tela para su terno, acompañado del marido de Jessica y de Jessica. Cuando le van a escoger los sabores de la torta. Lo que yo sí veo, o sea, que están haciendo un reality. Abiertamente están poniendo en sus redes sociales detalle tras detalle de lo que va a ser su boda. O sea, lo están vendiendo como un reality. Le están sacando el provecho para ganar likes y ganar seguidores. Eso es lo que están haciendo. Incluso degustando los sabores de la torta, de cómo sería la torta. Lo que yo logro ver ahí, cosa que a mí me alegra, es que Cassandra Sánchez de la Madrid está como una novia, como toda novia, ilusionada, emocionada, compartiendo la elección de los sabores de su torta. Me gustaría que también comparta como la elección de su vestido. Pero es una novia, como cualquier otra, que pese a que se hacía la desentendida, que no le interesaba casarse, sí le interesaba, porque ahora lo estamos viendo. A mí lo que me alegra es ver esa alegría que ella pone de por fin haber logrado que su marido, padre de su hijo, le pida matrimonio y lo esté haciendo realidad. Entonces, comparte los sabores de la tortita que van a tener el día de su boda. Así que, si de esta bodita, según ellos, que va a ser sencillita, están compartiendo todos los detalles, supongo que compartirán cuando se casen por religioso, ¿no? Supongo que eso, como ha anunciado él, que va a ser, pero con toda la pompa del mundo. Así que, ya lo veremos, ya que ellos se han dedicado a abrir la puerta de esa parte de su intimidad, pues entonces no vale quejarse después, porque todo lo que uno expone, pues la gente lo critica. Ah, es que por eso eran las dos pedidas, pues dos matrimonios. Uno sencillito y el otro a todo meter, que es lo que ha contestado él en lo que ha dicho cuando le preguntan sobre el matrimonio religioso, que ese va a ser, pero así. Bueno, mejor vayamos con Renato Rossini Jr. Ustedes, ayer yo me preguntaba, ¿quién es, quién es, quién es Renato Rossini Jr.? Bueno, entonces, comenzamos a ver quién era el snack de Ale Fuller, ¿no? El snack, supongo, ¿no? Supongo que es un snack para ambos, o sea, son jóvenes, solteros, se encontraron una noche, él solo, ella sola, ella tiene un departamento de soltera, que ahora sabemos que heredó del novio que tenía con el que se iba a casar, y bueno, pero dijimos, ¿quién es este chico? Porque solo lo vemos haciendo unos TikTok con su papá, pero de él no sabíamos nada. Ahora, por propia boca de él, sabemos quién es. ¡Ay, ay, ay! Ya te entendemos, Ale, ¿cómo no vas a caer en la tentación con el Renato Rossini Jr.? Sí, ese cuerpito, esa carita de 24 añitos, está pero fenomenal. Pero a ver, ¿quién es este nuevo galán de Chollywood que ha puesto de vuelta y media a la Fuller? Bueno, él es hijo del actor Renato Rossini, sí, el galanazo de los 90 que en su época hizo suspirar a las chibolas. El actor la hacía de Chico Malo en Calígula, Malicia, Obsesión y otras telelloronas, pero a este cuerazo lo resucitamos en la casa de Magali, volviéndose íntimo de Chirre y Cherres. ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡No te puedo decir que ya no! El mismo error, en vez de graduarme en 5 años, me gradué en 7. Es un tipo deplorable para los estudios. Y pese a que los estudios y él no hacían clic, no tenía otra opción que cambiar en oficina. Él mismo cuenta que trabajó en dos corporaciones, pero en ninguna se hallaba. Y hasta que un día llamé a mi mamá y dije, oye mamá, todo bien, ¿no? Como que esté trabajando así, pero me parece que esto no es para mí. ¿Seguro, rena? Pucha, ten cuidado, bueno, haz lo que quieras. Llamé a mi jefe y le dije, ya hasta acá nomás quedó. Sí, Rosini, yo ya sabía que esto no era para ti. Yo estaba esperando la llamada a mi hijo. Así que se arriesgó y para el Rosini Jr. ser influencer era lo que anhelaba. Su sueño, su chamba ideal. La gente pensaba que yo tenía un OnlyFans antes de que exista el OnlyFans, ¿me entiendes? Y en base a esa opinión que tenían sobre mis redes, se inventaban cosas de mi personalidad, ¿me entiendes? Pensaba que hubo una torrada de río, pavo, no sé, lo que. ¿Qué? ¿Pero quién podía imaginar eso? Si tu contenido es harto valor agregado a ese cuerpo fitness, tú sigue nomás motivándonos. Ay, perdón. Y obvio, el que le dio la patadita de la suerte fue el Enshur, Renato, Rosini y papá. Aunque sus videos no es que sean bruto, vamos a aprender algo. Él asegura que quiere darnos un contenido fitness y de eso no hay duda. Y no, no se preocupen, chicas, que el pediashur, según esta entrevista de hace una semana, está solterito y sin compromiso. Yo creo que o desde el primer contacto hay full química o la vas descubriendo. ¿Y tú? ¿Estás saliendo con alguien que te da química o no? No, 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 no estoy saliendo con nadie, ahorita estoy soltero. Del amor, ahorita no quiero saber nada. Quiero estar tranquilo. Ah, pero está para comer y para llevar. Ay, lo pensé y lo dije. Perdón, pero es que este material así nomás, al menos en la producción. Nos vemos. Bienvenido, bebito. Bueno, Renato Rossini, el papá, puso creo que un post en las redes sociales a respecto a lo que dije de su hijo. Dice, videíto para Magali que dijo, ¿y quién es Renato Rossini Jr. que hace? Por eso hay que investigar antes de desmerecer. Bueno, ¿por qué crees que yo hablé antes, Renato Rossini, papá? Porque justamente averiguamos qué cosa había hecho. Y además, no necesito desmerecerlo yo. Tu hijo se desmerece solo. Acaba de decirlo en esa entrevista. Él dice, era un tipo deplorable para los estudios. Una carrera de cinco años, dice que la hizo en siete y casi, casi a trompicones. ¿Puedo escucharlo otra vez para que lo escuchen su papá? En verdad, yo la pasé pésimo en la universidad, pésimo. ¿Qué aprendí? La verdad que en ese momento y en los años siguientes no aprendí nada porque seguía cometiendo el mismo error. En vez de graduarme en cinco años, me gradué en siete. Un tipo deplorable para los estudios. Lo dijiste, deplorable para los estudios. Lo dice el mismo. Por eso es que se dedicó al TikTok. Por eso es que se dedica a ver, a abrirse camino. Esto es guerra donde no funcionó. Por eso es que se la pasa haciendo ejercicios en su TikTok. Porque la mayoría de chicos que piensan que no han encontrado su talento en esta vida, que van a la universidad y dicen que no, esto no es para mí. Esto los estudios no son para mí. Creen que la vida artística, creen que entrar a la televisión es el camino más fácil. Creen que porque nacieron con un rostro bonito, este es el camino que se les va a abrir de manera irremediable. Y no es así. Este es el camino difícil. Porque además, creo que si no encontró en la universidad para lo que servía, debió de seguir buscando. Y los padres, alentándolo, que siguieran buscando para qué servían. Porque después van a terminar como Renato Rossini padre. ¿No? ¿En qué terminó? En nada. O sea, totalmente porque la televisión es ingrata. Este es una vida muy ingrata. La gente se puede olvidar de ti pasado mañana. Y ya fuiste, ya no eres nadie. En fin, así que no lo desmerezco yo. Se desmerece el chico mismo. Él mismo dice que era deplorable para los estudios. Que no servía para eso. Que por las puras, creo que solo por complacer a su papá o a su mamá, fue a la universidad. Ah, lo encontramos ahora, ¿no? ¿Y qué cosa dijo sobre... Porque ni siquiera habla como que digamos con aplomo, ¿no? Ale me parece una chica súper linda. Recién la conozco. ¿Qué más quieren que les diga? ¿Qué día? ¿El beso? ¿Te quedaste hasta las... ¿Pasada a las 7 de la mañana? No se pregunta. No se pregunta. ¿Tú igual ahorita sigues conversando con ella? Sí, obvio, ¿no? O sea, no ha pasado nada. Es una chica súper linda. ¿Y hubo conexión? Porque tú en una entrevista dijiste que tú tienes que conectar con la persona para que pueda pasar algo. Bueno, no sé. Tiene que pasar un tiempo, pero o sea, acá nadie cometió un crimen. Creo que eso está súper claro. Nosotros estamos solteros. Creo que cada uno puede hacer con su vida lo que quiere. Ese departamento donde ella vive, donde pasó lo del beso, ella iba a vivir ahí con el futuro esposo, ¿no? Con Francesco Valle. ¿Tú sabías eso? No sé. Es un tema que a mí no me compete. No estaba enterado a la Rati. ¿No la conociste? No, la conocemos de dentro, pero sí, nada. No descartas algo con ella. A mí no me gusta decir las cosas que puede o no pasar. O sea, que fluya. Cada uno tiene su vida y puede hacer lo que quiere. Entonces, es normal. Ay, pero la Nati, ya tú querías preguntarle a ella cuándo se casan, cuándo se comprometen. Es un snack, Nati. Nati, snack. Ella cree en el amor, sí. No, pues, mamita. No, ¿eh? Los dos se han divertido. Ya te dije. Lo que se ve, no sé esas cosas. Lo que se ve, no se pregunta, te ha dicho. Los dos se encontraron, tomaron sus tragos, se gustaron. Y se fueron a pasar la noche juntos. Eso se llama snack, un tentempié, un no. No, es claro. Y el pata, ¿qué le vas a preguntar a este pata que ni siquiera, que te dice que es deplorable para los estudios? Tú estás haciéndolo pensar tanto. Lo haces pensar. ¿Y qué va a pasar? Va a fluir. Y que no sé qué. Y el pobre te dice, ¿de qué estás hablando? O sea, o sea, yo solo fui, pasé la noche ahí, no me digas más, ya. O sea, cálmate, cálmate, nada más. Ya tú querías, ya, ya, la roca, ¿dónde está? Porfa, los planes de boda, ya. Qué insistente la mujer, parecía fiscal. Te pedimos disculpas, Renato Rossini Jr. por la vehemencia de mi reportera. Es que ella no quiere que a las chicas de la farándula les pase lo que le pasó a Cassandra. Bueno, sigamos. Ah, ¿qué pasó? Ah, Milena, Milena Zárate. Bueno, Milena Zárate quiere responderle a estas... ¿Qué cosas se puede decir que son? Porque esta chica, ¿cómo se llama? La Gasca, Pilar Gasca, ha sido bastante, bastante, digamos, insultante con lo que ha puesto en redes sociales. Le ha dedicado post de post. Que de verdad a mí me da vergüenza leer todo porque es tan insultante, es tan bajo lo que se dice ahí, que yo realmente me da hasta vergüenza decirlo. Pero entre otras cosas, ha dicho esto que a mí me parece grave, ¿no? Porque tú cuando dices algo, por lo menos dilo con pruebas y dice, eras una simple colombiana sacada de un prostíbulo. Se te dio la oportunidad de ser bailarina y le llenaste el hueco de amor que sufría por Paola. O sea, supongo que habla de Edwin, ¿no? O sea, que ella suplió a Paola Ruiz, ¿no? O sea, ese tipo de cosas le ha dicho. Más adelante le ha dicho que algo de prostituta de 50 soles, ¿no? Más adelante, no sé, había otro ahí, dice, yo te digo prostituta de 50 soles. O sea, a mí me parece esto bien fuerte. Es bien fuerte, ¿no? Es bien fuerte. Yo digo, ¿con qué seguridad una persona en sus cabales puede decirle a otra tanto insulto? Y además, sin tener ninguna prueba, sin mostrar alguna cosa que realmente respalde lo que estás diciendo. Solo insultar por insultar, ¿no? Y yo creo que eso es un poquito bravo, un poquito fuerte. A mí me parece muy fuerte. Milena, ¿está conectada? ¿Cómo estás, Milena? Milena, no he leído... Magali, ¿cómo estás? Buenas noches. No he leído todo el vómito de insultos y acusaciones que hace esta chica, Gasca. Porque, de verdad, creo que sería faltarle el respeto al público también, porque es demasiado. A mí ya me parece demasiado insulto gratuito. Pero, ¿qué vas a hacer tú? Porque es bien fuerte lo que dice. Efectivamente, Magali, buenas noches. ¿Cómo estás? Me agarras trabajando, como siempre. Una mujer muy trabajadora y que se puede jactar de eso. Yo, vengo de una madre humilde y bastante trabajadora. He vendido hasta piedras en mi vida. No tengo el talento de vender mi cuerpo, porque ese talento no me lo dio Diosito. Tengo muchos talentos, pero ese talento no. Entonces, esas son cosas que no son bastante fuertes. Son cosas que son bastante graves y bastante delicadas. Tú no puedes lanzarle esa serie de improperios, por decirlo decentemente, a una persona simplemente porque eres una fan confundida, porque estás bastante limitada. Pero Pilar Gasca... Limitada en todo sentido de la palabra. Pilar Gasca es ahora, creo porque creo que nuevamente es la pareja de este Edwin. ¿Es pareja de este Edwin? ¿Sigue siendo pareja? Mira, la verdad... Porque yo digo, sí. O sea, ella, Pilar Gasca, te conoce a ti de cuando tú te iniciaste en Colombia, acá en Perú. Porque ¿de dónde es que saca una afirmación como, te sacaron de un prostíbulo? O sea... A ver, Magali, yo te voy a decir algo. Bueno, enlazarme contigo de verdad la pensé bastante porque mucha gente de mi entorno que me quiere y que me respeta muchísimo me decía, No, simplemente toma las acciones que ya las tomé, que tienes que tomar y no le des lo que quiere, ¿no? Esta importancia que ella quiere, que necesita ese protagonismo. Pero lo hago, ¿sabes por qué? Primero porque soy una mujer cabal, una mujer frontal, una mujer que no le tiene miedo a sentarse con quien sea y hablarle de tú a tú, pero de una forma inteligente, elegante. Entonces le voy a enseñar a esta pulpina que yo no necesito ser vulgar y caer al nivel tan bajo y tan degradante que cae ella para poderle contestar. Vuelvo y te digo, a mí me han enseñado a trabajar con el sudor de mi frente. Jamás en la vida, jamás en la vida. Y por eso Jenny Alves estuvo con un pie en la cárcel y otro pie acá. Y tuvo que salir en todos los programas a aclarar esto. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué lo hice y por qué llegué hasta el final? Que al final terminé yo siendo la mala y me decían, ¿cómo vas a mandar a la cárcel al pobre Jenny? No, pobre Jenny, no. Lo que pasa es que este tipo de cosas sí se tienen que dar un escarmiento. Porque tú puedes tener mucho odio por una persona. Y tienes la manera, mil maneras de poder, no sé, decirle mil cosas a esa persona sin necesidad de caer en este tipo de cosas. Estamos viviendo en una época de violencia, Magalia. A mí me están amenazando. Me están llegando mensajes de muchas cuentas falsas, fake, donde me dicen, colombiana no sé qué, que te voy a hacer no sé qué. No lo puedo repetir acá porque obviamente son bastante vulgares, igual que estos mensajes que ha colocado esta señorita en sus redes sociales. Pero el día de hoy le mandé un mensaje al padre de mi hija, porque es la persona. No sé si el títere que está manejando, porque siempre está acostumbrado a que las mujeres saquen la cara por él. Pero en algún momento lo hizo conmigo. Pero siendo tú la madre de su hija, ¿cómo? Exactamente. A mí me va a tener que comprobar cada palabra de lo que ha dicho. Claro, ¿cómo tu expareja podría estar, digamos, enviando a su novia, amiga, no sé, a insultarte de esa manera? Yo más bien, si eres la madre de mi hija, te cuidaría. O sea, no permitiría que te insulten de esa manera. Así fuera cierto. Porque eres la madre de su hija. Yo le mandé un mensajito el día de hoy al señor, y me la voy a parar en la puerta de la radio. Él no quiere escándalos, ¿no? Yo soy una mujer que vivo de mi trabajo, Magali. Digan lo que sea, a mí siempre me van a ver trabajando. Siempre. Porque he tenido el camino para agarrar el método más fácil. Pero no, a mí me gusta ganarme el pan que llevo a mi casa con el sudor de mi frente. A mí no me importa el resto que pueda decir. Insultarme que porque tengo líneas de expresión o porque mi barriga está flácida porque tuve un hijo. ¿Desde cuándo acá es denigrante una mujer que tiene flacidez en el estómago por tener hijos? ¿O desde cuándo acá una mujer se denigra porque tiene líneas de expresión? Ella que vive en una burbuja de la eterna juventud. Es tan hermosa que se ha operado de pieza a cabeza. Y me dice a mí todos los improperios que me da. Bueno, hay gente que cree que la juventud le va a durar toda la vida. Pero dime, ¿tú vas a ir a quejarte con los jefes de Edwin Sierra a la radio? No, yo voy a ir a la... No, no, Magali. Porque finalmente él es... Es que yo no necesito abogados como él. Yo me le paro a él en su cara pelada y quiero que él me diga a mí de dónde me sacó. De dónde me sacó. Eso quiero que él me lo diga. Porque él a mí me conoció trabajando, Magali. Como me conoció tu producción, que me conoce de hace muchísimos años. Y toda la gente que me conoce. Yo reté a Jenny Alves y vuelvo a retar a cualquier persona. Porque tengo el orgullo, así te lo digo, el orgullo de jactarme, de ser una mujer trabajadora. Y a dónde voy, levanto mi frente porque no tengo que bajarle la cabeza a nadie. ¿Sabes cuántas personas como esta, y quizás a ti te pasa lo mismo, quieren verte en el piso y quieren sacarte lo más mínimo? Si yo supiera que tengo rabo de paja, ni siquiera me atrevería a sentarme a retar a nadie. Pero lo hago porque sé quién soy, de dónde vengo y cómo me han formado en mi vida. Y valores es lo que me sobra. A mí dignidad y orgullo me sobra bastante. Por eso lo boté de mi casa. Ella que se jacta a decir que lo perdí. ¿Qué perdí? Un miserable de estos que hizo lo que hizo con su propia familia. Que me hizo lo que me hizo teniendo mi hija recién nacida. ¿Eso es lo que perdí? Gracias a Dios que lo boté. Porque lo boté como un perro, que es lo que se merece. Estoy en mi casa porque esa es mi casa que formé con este señor, donde formé mi familia. Y no tengo por qué darle explicaciones a nadie de lo que mi hija merece. Y de lo que yo merezco por tantos años de trabajo sin un solo sol que me pagaron. Trabajándole a este miserable, gratis. Porque eso es lo que hice todos estos años al lado de él. Trabajar. Y merezco lo que tengo porque me lo gané. Y me lo gané con mucho esfuerzo. Si tuvieras lo que yo tengo desde que empecé mi relación con este señor, se quedaría calladito. Y ya se lo dije, a mí me pasa un rasguño. Lo mínimo que me pase a mí, va a salir absolutamente todo. Hay un video que yo grabé, Magali, de que me separé de este señor. Y yo creo que era una persona de la policía hace muchos años. Y ese video lo mantiene este señor que vive en Estados Unidos. Sí, pero yo creo que debería. Y ese video, como el otro que he grabado, mostrando muchísimas cosas que al señor no le gustaría que yo sacara. Vale, vale, que a mí no me pase nada, porque esta señorita me está mandando a amenazar. Y te lo digo así, Magali, no solamente me ha amenazado. Pero lo que pasa es que tú tienes que ver que ella es como una operadora. Ella es, de repente, la ventrílocua de Edwin Sierra. Pero es la ventrílocua de Edwin Sierra. No es. O sea, ella habla, creo, en lugar de Edwin Sierra. Y de verdad, a quien deberías tú combatir y a quien deberías de cuadrar es al padre de tu hijo. Porque la otra es un accesorio. No, yo no necesito abogados. Estas accesorios de cualquiera. Yo no necesito abogados. Yo lo hago de frente. Y se lo dije a él, allá me voy a parar en la puerta de tu radio. Y tú me vas a decir en mi cara de dónde me has sacado. Me lo vas a decir a mí. A mí no me mandes abogados, ni me mandes tipejas de segunda ni de quinta que le pegan a su propia madre. ¿Qué catadura moral puede tener esta persona que se atreve a hablarme a mí? Por Dios, que primero se mire ella y el rabote de paja que tiene antes de dirigirse a mí. Porque yo, Magali, te lo digo acá, yo no voy a descansar. Y a mí no me vayan a decir mala de aquí a un tiempo que soy la mala. Porque hasta que yo no la vea con un pie en la cárcel, no descanso por saber que me llamo Milena Zárate. Bueno, Milena. Así se responde. De una manera frontal. Además, si vas a ir. Yo no necesito decir vulgaridades para ponerla en su sitio como lo que se merece. Como lo que es y lo que sale de su boca porque eso es lo que representa. Eso es lo que es. Se pinta de cuerpo completo el tipo de persona que es. Y por eso nunca dejé que mi hija se acercara a esa mujercita. Bueno, si vas a ir, además, a encarar a Edwin Sierra, por favor, pásanos la voz y dinos a qué hora. Porque a nosotros sí nos gustaría ver eso. Si vas a ir mañana. A mí me gustaría ver en la cara porque es un cobarde, Magali. Eso es lo peor. Pero él está todos los días en la radio. No se va a esconder en la radio. No, yo sé dónde encontrarlo. Yo no necesito, como te digo, a mí nunca nadie me ha defendido, Magali. Tú me conoces hace muchos años en televisión. No somos amigas. Pero creo que todos los medios me conocen de hace mucho tiempo. Y yo jamás he mandado absolutamente nadie a que venga a mí a defenderme o a decir algo a mi favor. Jamás. Yo me he defendido siempre solita. Tengo los pantalones bien puestos para defenderme de quien sea. Pero de una manera alturada. No necesito ser una vulgar y caer en esa bajeza como ha caído. Como lo que es. Porque no es que ha caído. Es lo que es. Me pasa el retorno que no lo escucho. Bueno, Milena. Vamos a esperar que tomes las acciones legales y que encares. No, ya lo hice. Ya lo hiciste. Bueno, cuando vayas a encarar a Edwin Sierra. La voy a apelar hasta los últimos años de su vida. Bueno, ella es la irresponsable que ha dicho lo que ha dicho. Nunca. Sí. No, no solo irresponsable, Magali. Ahí se demuestra de dónde viene, de dónde procede, qué es lo que la forma y cuáles son los valores y todo lo que ella representa. Pero sí te voy a decir algo. Yo, por muchos años, he tenido que callar muchísimas cosas. Y lo he hecho, ¿sabes por qué? Porque tengo una niña maravillosa. Maravillosa, que me salvó la vida. Que me ha dado la fortaleza de salir de un hueco donde ese tipo me dejó y salir adelante. Sola con mi hija, porque yo he sido papá y mamá para mi hija. Porque ella no ha tenido un padre presente en todos estos 10 años. Y yo he callado muchas cosas, muchas, muchas, porque no soy escasa ni soy limitada. Cada palabra que yo llego a decir, siempre voy a tener un respaldo para yo demostrar y defenderme porque sé con qué tipo de gente estoy tratando. Pero yo he callado muchas cosas, ¿sabes por qué? Por mi hija. Porque mi hija no merece eso. Mi hija no merece un ser humano como él. Se lo escogí yo. No, yo escogí porque jamás pensé que ese tipo resultara lo que es. Y ese es el tipo de gente que tienen trabajando en una radio. Y no me importa porque siempre me dicen que si se queda sin trabajo no me va a dar lo de mi hija. Pues se irá preso y verá que va a ser allá preso, pero la pensión me la va a tener que pagar. Aquí en esta vida y en la otra. Punto. Y lo dejo acá dicho. A mí me pasa algo. Un rasguño. Lo que sea. Y se van presos de por vida los dos. Con todo el material que yo tengo. Hay Edwin. Bueno, pero no deberías de guardarlo tanto, ¿no? Porque si te insultan de esa manera, tan descarada, tan aireada. No, Magali, eso está guardadito. No lo cargo ni yo. Bueno, algún día me gustaría saber qué hay. Con mi hija no te vuelvas a meter. Esta tipeja de quinta. Con mi hija no te vuelvas a meter en tu miserable vida, porque eso es lo que es tu vida. Con mi hija no te metas. Y con mi familia menos. Porque donde mi familia pone los pies, tú besas el piso, querida. Después de pegarle a tu mamá. Qué terrible. Bueno, gracias Milena por esta respuesta a... ¿Cómo se llama? Pilar Gasca, ¿no? Pilar Gasca. De verdad que no entiendo, ¿no? Su defensa tan cerrada que hace y indignada cada vez que Milena Zarate toca a Edwin Sierra. Pero bien, nosotros tenemos que irnos a un corte, porque cuando regresemos, Jona le responde a Samara Loatón. Jona nos ha presentado algunos screenshots de las llamadas que él ha mantenido incluso el día de ayer con Samara. Y Samara ayer, aquí, frente a frente, me dijo que no hablaba con él desde el mes de octubre. Así que nos vamos a un corte, Jona. Me esperas un momentito, cumplimos con los auspiciadores y regreso contigo. ¡Suscríbete al canal! Déjanos tu pregunta. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Ella me escribió puntualmente las medicinas que quería y yo cumplí con mandarle lo que necesitaba a mi hijo. Ahí tienen las pruebas. Lo que dijo que yo no hablaba hace un mes con mi hija, es verdad, ella me bloqueó hace un mes, pero justo ayer me habló y me dijo que mi hija estaba en actuación. Contesté, como está tu producción ayer. Ella dijo que no espera dos minutos, ahí tienes todos los papeles donde me pasé dos minutos para llamar porque estaba trabajando. Entonces me hice un espacio incluso en mi trabajo porque no es que yo puedo estar con el celular en mi trabajo y haciendo todo lo que se me da la gana. Me hice unos espacios, me metí al baño en mi trabajo y llamé. Y le digo, yo quiero hablar con Siana y me llamaba con llamadas de audio. Y yo no entendía por qué hacía llamadas de audio. Y yo le digo, si quieres mostrarme a mi hija es por videollamada, no por audio. Y ahí justo hay uno donde le digo, no quiero escuchar su voz, quiero ver a mi hija. Y me dice, no, no la vas a ver, ya es tu culpa, dejo constancia que no has querido. Y o sea, ¿en qué va a dejar constancia que no he querido ver si todas las llamadas son de audio, no son de video? Entonces yo le digo, no juegues con los sentimientos de un padre que en realidad quiere ver a su hija. No, eso no se hace. Pero después hay una llamada acá, que es a las 3 y 39, es la última que tú le dices, gracias, dejo constancia que nos quiere que vea a mi hija ayer a las 3 y 39 de la tarde. Y ahí dice, no, llama a tu hora, adiós. En la tarde es 6 y 30, no 6 y 32. No llames antes ni después. No, Maralí, eso, disculpenme, eso no ha sido de ayer, eso ha sido del 28 de octubre o 29 de octubre. No, no voy a mentir a decir que eso no ha hecho ya. Ah, ya. Pero sí están los pantallazos de ayer también. Ya, supongo que esto es lo de ayer, ¿no? Donde salen las llamadas. Sí, pero no sé cómo me lo han dado acá. Esa es la llamada perdida. Esa es la llamada perdida. Esa es de ayer. Ya, esto es de ayer. Ya. Efectivamente. Y ella te llamó para que tú le contestes y tú no le contestaste. Y ella te dice, bueno... No, sí le contesté, pero me comenzó a insultar, entonces, pues, bien, porque yo no le voy a responder. Tenemos un proceso judicial y si yo me llevo por mi calentura del momento, por la cólera, voy a responder mal. Entonces, simplemente colgué, no quise escucharla. No quiere responder. Si Ana está en actuación, qué pena. Queda como constancia, dice ella, ¿no? Y tú no le respondes y tú le contestas, hazme videollamada, no llamada. Exacto. Porque si quiero ver a mi hija, y como ella dice que me iba a enseñar a mi hija, no necesita una llamada. Necesita una videollamada. Eso es lo que se hace, no una llamada. Hay una continuación de ese chat, Magali, no sé si lo tienes por ahí. Sí, ella dice, no, quiero ver a mi hija, le dices tú, y ella dice, no, ¿dónde está la pensión? Y tú le dices, quiero ver a mi hija, no escuchar tu voz. Exacto, porque me hacía llamadas de audio. Y luego cuando no... Y tienes otra continuación también, donde le digo, ¿no? Eso no se hace y ya estaba bloqueado ya. Y mira cuánto tiempo pasó, ahí justo, mira. Hice la videollamada yo para hablar con mi hija y ya estaba bloqueado. Y puedes leerlo si quieres. Sí, solamente pasaron dos minutos. Pero ustedes están en un tira y afloja, bastante, digamos, que no se mueve ni para atrás ni para adelante. Magali, con todo respeto. Pero si ella te hace una llamada, ¿qué te cuesta también a ti contestar? Por favor, hazme una videollamada. Pero parece que le cuelgas porque ella vuelve a llamar y vuelve a insistir y tú no le contestas, no le contestas, no le contestas. Hay uno, dos, tres, cuatro, cinco llamadas perdidas que te hace ella. Exacto, Magali, pero como te digo, le contesté la primera llamada que hizo y fue insultándome. Ahí está, finalizada la llamada, ¿cuánto duró? Un segundo, porque me insultó nada. Cinco segundos. Entonces, por eso me llamó a insultar, entonces le colgué y ¿cómo voy a contestar a una persona que llama a insultar? Entonces, yo le respondo, obviamente, si quiero ver a mi hija y necesito una videollamada, no necesito escuchar tu voz. Eso es lo que está ahí. Ella lo que dice es que tú no te interesa. ¿Podemos poner alguno de los audios de los más reveladores? Porque habían varios, pero uno de los, creo que el tercero, ¿podrías ponerlo? A ver. Él no se pasa una hora, él se pasa dos, tres horas, si quiere llama dos días, si quiere no llama una semana, si quiere no llama un mes, y así se la pasa. Él vive así. Llama cuando se acuerda que tiene hija y cuando no se acuerda que tiene hija se olvida una, dos semanas de ella. ¿Cómo ahora que tiene un mes sin hablar con ella? Esa es la queja de ella. Yo no sé qué tal sea. Pero ahí en las... Es que, Magali, tú estás viendo ahí los screenshots donde dice que yo me paso dos horas, me he pasado dos minutos para hablar con mi hija. Y justo ayer, y tampoco me la quise enseñar. Y estaba en una actuación un día importante para Siana. Y ahí también tienes la prueba donde yo le digo, eso no se hace. Y me bloqueó, ya estaba bloqueada. No se juega con los sentimientos de un padre que quiere ver a su hija. Y ya no le llegaron los mensajes porque obviamente me bloqueó. ¿Cómo no me voy a acordar de mi hija? ¿Cómo no me voy a acordar de mi hija si tengo una foto aquí con que me levanto todos los días viendo a mi hija? Y tengo otra foto ahí en mi forma donde veo a mi hija todos los días. Ella dice que es mentira que la nana te tenga bloqueado. Y tú nos has pasado este pantallazo del día lunes donde la nana ciertamente te tiene bloqueado. Entonces, ¿quién miente? ¿Me entiendes, Magdalena? Yo tengo las pruebas de todo. ¿Y qué digo en el mensaje el día lunes? Si yo no me acuerdo de mi hija, ¿me puedes leer por qué estoy diciéndole? Hola, Yara. ¿Estarás con Siana para verla al menos unos minutos? Hola, Yara. Yara. Y claro, está bloqueado. No te contesto. No le llega el mensaje. Entonces, ¿quién es el que no quiere ver a su hija? Supuestamente soy yo y yo estoy haciendo todo por tratar de ver a mi hija. Pero es que ella dice que ahora tienen un proceso judicial y que parece que ella está esperando que el proceso judicial se resuelva para que en ese proceso se diga, no sé, pues, ¿qué horas podrás verla? Pese a que ella tiene que hacer una conciliación. Sí, tengo mi contestación sobre la demanda que me ha hecho, porque no solamente es de visitas, sino es de alimentos también. Y por eso mismo, o sea, pero no es dable que ella me apruebe un mes de mi hija, un mes entero, porque está haciendo un juicio, ¿no? O sea, ni siquiera quiero hablar con ella. Ella reclama porque también dice, ayer dijo que tú no le habías pasado lo de lo que le correspondía a tu hija en estos días, que no le habías dado su pensión. Ah, este, ahorita estamos 5 de diciembre y la plata aún no la he llevado a Siana porque yo no le, mi tía es la que se encarga de depositarle el dinero, pero mi tía todavía no le ha hecho efectivo el depósito a Siana. Pero la plata está ahí para hacerle depósito. Eso sí es verdad, que ahorita no le he depositado de este mes, pero todos los meses cumplo. Hay un voucher de acá, creo que es del 31 de octubre, donde tú depositas 1,125 soles, pero lo depositas en la cuenta de Brian. ¿Por qué le depositas en la cuenta de Brian? Porque se me hará todo el tiempo, dice que le embargaron sus cuentas, que no tiene cuentas, o sea, para mí sería fácil decir, ah, no tienes cuentas, no te deposito. Pero a mí, hasta, yo sé que es para mí, o sea, no me interesa dónde deposite, yo deposito de la plata que tengo que darla a mí. Bueno, ¿cuál crees tú, Jonah, que es el cuello de botella por el que ustedes no se pueden entender como papás y ponerse de acuerdo para que transcurra, digamos, las videollamadas bien, tranquilos? ¿Dónde está el cuello de botella? ¿Cuál es el impedimento? ¿En dónde es que se atascan? Quisiera tratar de entender, y creo que el público también. Y yo también, Magali, no solamente tú o el público, sino yo también. ¿Cuál es el motivo para negarme a mi hija? No lo entiendo, la verdad. O sea, no es algo que nadie entiende. Tú has hablado con Samara ayer, me imagino que te habrá dado cuenta de que tú le has dicho miles de opciones para que pueda ver a mi hija. Me ha parecido sumamente inflexible, ¿no? Yo creo... Entonces, ya, ¿quién es el problema? O sea, yo creo, si fuera, yo ya acepto, o sea, tampoco es el punto, pero si no le paso a mi hija nada, puta, acepto que me digan, no, sabes que no puedes verla. Pero, mira, ahí está el pantallazo del mes pasado, incluso en la cuenta mismo de su pareja, yo le deposito. O sea, ¿qué hago mal para que no me dejen ver a mi hija? No entiendo. Yo tampoco no lo entiendo. Yo ya no entiendo. Yo en un principio entendía un poco a Samara, sus, digamos, sus peticiones, pero ahorita realmente no entiendo. Siento que está siendo demasiado inflexible. Me llamas, pasados dos minutos, no, ya no ves a tu hija. Y yo creo que tratándose de una criatura no se puede hacer eso, porque nosotros podemos tener muchos rencores, mucha cólera a la otra persona, y de repente esa es la forma que a ella le gusta relacionarse con las personas. Porque hay personas que necesitan este tipo de conflicto para relacionarse. Lamentablemente es así, sus cabecitas funcionan así. Tienen que relacionarse con las personas en conflicto. Y si no hay conflicto, lo buscan. Pero ya, bueno, eso es problema psicológico que cada persona tendrá que darse cuenta en algún momento que necesitan ayuda. Claro, es un tema profesional. Ese es un tema profesional y ahí uno no se puede meter. Pero Samara, lo que decía la vez pasada, lo que dijo ayer, era que tú nunca diste plata en cuatro años. Que ella era la única que ponía todo, que ella era la única que mantenía la casa. Cuatro años. Pero el primero... Yo estuve con él cuatro años y él nunca me dio ni un sol. Su trabajo fue ser solo papá. Él ahora ni siquiera es papá ni papá económico. Si él no llama a Siana es porque él no quiere, no porque alguien se lo prohíba. Termino papá económico me sonó... Sí, mira, Magali, si yo quisiera sentarme acá y mentirte a ti a la cara, lo hubiera hecho hace mucho tiempo. Desde el primer programa que yo me senté, quizás no fue la mejor manera en la cual yo me dirigía a Samara, a todo, que llamé, ¿te acuerdas? Y hice todo un escándalo y todo, listo, papá. Pero nunca he dicho yo que desde que nació mi hija le he pasado esta cantidad de dinero. Porque era, la verdad no era mi realidad. Pasaba 600 soles desde que nació mi hija. Pasaba 600 soles era lo que me alcanzaba en ese momento. Pero nunca he, no he dado para la vida de mi hija. Incluso para los cumpleaños me metía juntas, daba, he dado la mitad de los cumpleaños, la mitad del bautizo. He dado varias, o sea, sumas cantidades grandes. Y que ella salga a decir todo esto ahora, la verdad que no, me da igual. Porque, o sea, yo sé lo que he hecho por mi hija y yo no estoy ahí todo el tiempo. La cantidad de gente cuando estaba con ella me decía a mí, me jactaba de miles de cosas. Yo nunca me sentí en ningún programa de decir, mira, no, que yo esto, que lo otro sea. A mí no me interesa eso. Con que sepa mi hija lo que yo doy y con yo estar tranquilo conmigo es suficiente. Yo no vengo acá a mentirte y decirte, mira, Mali, desde que nació mi hija yo le he dado 2.000, 3.000 soles. Es mentira. Pero ¿qué crees que se podría hacer ahora para que Samara bajara sus revoluciones y dijera, bueno, esta niñita, mi hija, tiene derecho a ver a su papá y sin complicarle la vida? Porque hay muchas madres que a veces se callan el rencor o la cólera que tienen por los ex maridos con tal de que los hijos lleven la fiesta en paz. Total, ustedes ya están separados. No tendrían por qué ni siquiera hablar. Pero es que, exacto, o sea, yo ni siquiera sé, porque ella me podría odiar si yo no le he hecho nada a ella, ¿no? Incluso, este, ella pide 4.500 soles mensuales y mi hija gasta 9.000 soles mensuales y como no le quiero dar esa cantidad, es por eso que no me deja ver. ¿4.500 soles mensuales? Mi hija gasta supuestamente para ella 9.000 soles mensuales y me pide la mitad que son 4.500. ¿Y 9.000 soles mensuales? ¿Y por qué tanto? ¿Por qué tantísima plata? Que nana, alquiler de casa, ¿qué? Y no se, no gasta ni servicios como lo, son la demanda porque ella vive en la casa de Brian y no tiene que pagar alquiler de casa. Entonces, no sé por qué me cobra tantas cosas y dice que mi hija gasta 9.000 soles de soles. Lo único que sí puedo dar acreditación que gasta 1.500, creo, porque me llegan los recibos a mí, es en el nido de la bebé que estoy en el Casuarinas, ¿no? Pero de ahí no, no, este... Bueno, está en un nido, en un nido, bueno, en un nido bastante nice, un nido elegante. Pero bueno, en educación uno nunca tiene que ponerse tacaño. Pero claro, un niño necesita, claro, un niño no solo necesita educación, necesita médico a esa edad, necesita un seguro, necesita, pues, transporte, diversión. Pero 9.000 soles para una sola niña. 9.000 soles es lo que ella está pidiendo para mi hija de tres años. Y como tú dices, ¿no? O sea, si es que en cuestión de educación, yo le puedo dar los 750 soles mensuales para el nido de mi hija, de eso no tengo duda absoluta. Pero para los otros creo que ya creo que está inventando cosas para, no sé, quiere generar dinero conmigo. No, no sabe decirte qué es lo que quiere, pero ella me exige 4.500 soles mensuales. Pero eso lo tiene que... Son más de mil. Son más de mil dólares mensuales. O sea, ella piensa que, no sé, que yo voy a casa. Pero de repente piensa que tú estás ganando allá muchísimo dinero en dólares, pues. De repente está pensando que esa plata no es nada para ti, que estás ganando mucho dinero en dólares en los Estados Unidos y querrá un poco de esa plata. Ella puede creerlo, exacto, ella puede creer lo que quiera, la verdad. Yo no le rindo cuentas ahí de lo que hago con mi vida ni en lo que trabajo. Tu producción sabe cómo yo estoy todo el día metido en el trabajo hasta cuando pido permiso a mi jefe para conectarme con ustedes. O sea, saben, le he contado absolutamente todo a ellos con cuestión de quedar bien con las conexiones que hacemos. Pero tampoco es que yo gane, soy un multimillonario, ¿no? Acá tengo que vivir, tengo que pagar mis cosas, tengo que solventarme yo también. Y ella cree que yo salgo y los árboles están en el... Los dólares están en los árboles, en los encuentros, en la calle. No sé, no sé qué pensará la verdad. Bueno, es una pena, ¿no? Ojalá que si esto ya se ha judicializado, entonces que los jueces de familia sean un poco, digamos, tranquilizadores, comedidos. Y te den, o sea, te pidan a ti la cantidad de plata que tu hija realmente necesita, ¿no? Necesita, claro. Pero no un exceso, ¿no? Tranquilo. No un exceso. Y además hay una cosa que yo siempre digo. Samara dice que ella trabaja, que es influencer, que tiene su... Esto tiene un novio ahora que también trabaja. Pero el dinero está parte de que no condicionar la existencia de me pagas tanto y te dejo ver a tu hija. A mí me parece que eso no se debería de hacer con los niños, porque les estamos haciendo un gran daño. Exactamente, ¿no? Es lo mismo que yo pienso. O sea, no... Sí, o sea, si yo hasta cumplo por qué me prohibido ver a mi hija, no lo entiendo. Y privarme de cosas, o sea, yo a mí me da bastante ganas de llorar cuando llego a mi trabajo, en mi casa, y sé que mi hija está creciendo, me estoy perdiendo cosas como sus actuaciones. O sea, yo dije a mi hija que ella no seguía pasos de la persona. O sea, tú le decías, sí, Ana, baila, haz esto, y como cualquier niño se distrae y se confunde. O sea, ahora me han pasado unos videos donde mi hija está haciendo una coreografía. O sea, ¿sabes qué tanto importante puede ser para mí ver a mi hija? O sea, que todo el tiempo he estado a su lado, que ahora ya está creciendo, está llevando coreografías, está actuando por ella misma. O sea, ya está dándose cuenta de cómo son las cosas, cómo hace las cosas, y yo no estar ni siquiera en una videollamada, eso sí me duele bastante, la verdad. Supongo, te entiendo, entiendo como entiendo a muchos papás, pero creo que eso depende de dos personas. Ojalá Samara entre un poquito en razón, ojalá entre un poquito en razón, porque tiene que pensar en la salud emocional de esa niñita. Gracias, Jonah, el tiempo nos ha ganado. Gracias, esperemos que este caso se resuelva de verdad, que a mí me da mucha penita que a veces se traigan hijos al mundo, y nos sirvan solamente como armas para vengarnos de la persona a la que alguna vez amamos. Nos vamos a un corte. ¿Me tomas una foto? Gracias. 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 Nosotros llegamos al fin del programa por hoy, nos vemos el día de mañana, los dejo con ATV Noticias. Bye bye. ¡Chau!